Que me has dejado en el pasado Y que de mí te has olvidado Que son las cosas de la vida Déjame así con otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Sé que lo tengo merecido Por entregarme así contigo Te vi todo lo que había En este corazón muy decaído Que voy a hacer con lo que siento Sé que me esperan noches de frío El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo Gracias por ver el video